En el capítulo del lunes de dos vidas, Robledillo se despierta con un nuevo artículo sobre Julia en el periódico. Nadie se atreve a decirle nada pero sus compañeras en el taller creen que debe saberlo. Además, siguen extrañados por el comportamiento de Julia, que tras descubrir la verdad sobre Leo, continúa comportándose como si no hubiera pasado nada. En África, tras escuchar la conversación entre su padre y Patricia, Víctor se enfrenta a la mujer, que le asegura que solo quiere lo mejor para las dos familias y lo único que busca es evitar una guerra. Mientras, Ángel recibe una misteriosa carta sobre la autoría del asesinato de Alicia, el chico se dispone a compartirla con Linda. Gracias por ver el video.